muy buenas a todos qué tal cómo estáis y bienvenidos bienvenidas a la manzana mordida un día más vídeo especial vídeo resumen pero también podcast resumen porque éste también está siendo el podcast del miércoles en la manzana mordida así que un saludo a todos ya sea en youtube o ya sea desde vuestro reproductor de podcast vamos a haceros un resumen de lo que ha presentado hace unas horas en su apple event de este 15 de septiembre en el que bueno teníamos muchas ganas de que nos mostrará sus nuevos productos y tenemos también un poquito de esperanza aunque cada vez teníamos menos de que apple pudiera mostrar los nuevos iphone finalmente no ha sido así pero yo creo que en términos generales ha sido un buen evento vamos a empezar a presentar los productos que apple ha mostrado de forma resumida por supuesto en los próximos días vais a tener vídeos y podcast más detallados sobre cada producto así que esto es un resumen simplemente vamos a empezar con el orden que apple ha seguido en su keynote vamos a empezar hablando del apple watch series 6 un apple watch que de entrada tiene un diseño muy similar en cuanto a las formas y la estructura de la pantalla tamaños etcétera que las versiones previas pero tiene dos nuevos colores de aluminio tiene un color de aluminio azul y un color rojo un producto red que va a salir por fin y que desde luego se veían muy bien o sea la verdad cuando los hemos visto ostras quedan muy chulos habrá que verlos en persona pero al menos en la presentación se veían bastante bien por supuesto también vendrán acompañados con nuevas correas además concretamente va a haber dos nuevas correas además de las diferentes variedades en colores de las otras que teníamos hasta ahora dos nuevas correr a dos nuevas correas de una sola pieza esto me ha parecido curioso una sola pieza es decir que no va a tener ningún tipo de villa ni nada por el estilo simplemente te la ajustas y punto son elásticas vales son de silicona elástica pero una es prácticamente únicamente silicona y otra es de silicona trenzada por supuesto apple entiende que antes de elegirla tendrás que medirte bien la muñeca para ver cuál es tu talla entonces lo que ha habilitado en su web es una guía de tallas para que bueno tú te imprimas esa página te hagas la medición y ya seleccionas la que más se adecua a tu muñeca bueno habrá que verla pero desde luego bueno más variedad y eso siempre bienvenido no por supuesto una de las novedades estrella del nuevo apple watch serie 6 es su medidor de oxígeno en sangre si la saturación de oxígeno por fin ya la vamos a pedir a poder medir con este nuevo apple watch en fin era algo que ya se venía rumoreando con fuerza y apple por fin lo ha cumplido habrá que ver qué tal funciona pero desde luego es buena señal y vamos con cosas importantes primero disponibilidad desde prácticamente después del evento ya se puede reservar este nuevo apple watch y según apple veremos luego por supuesto en función de la demanda empezaría ya a llegar a partir de este viernes y durante el evento yo ya he dicho ojo porque si sale este viernes eso significa que los nuevos sistemas operativos salen esta semana porque claro el nuevo apple watch viene con 47 para que 8 y 8 7 funcione tiene que venir con ios 14 y efectivamente luego lo comentaré pero 8 es 7 ios etcétera van a salir hoy hoy miércoles para los que estéis escuchando el podcast y mañana para los que estéis viendo este vídeo pues prácticamente ya casi la madrugada continuamos vamos a hablar ahora del apple watch ese el apple watch económico ya sabéis que también en estos vídeos y podcasts hemos ido avisando de que apple estaría trabajando una versión que vendría a cubrir el espacio que iba a dejar el apple watch series 3 y efectivamente es muy interesante porque este nuevo apple watch ese tiene el mismo diseño que el apple watch de 6 eso sí no tiene el mismo procesador el series 6 tiene el que han llamado ese 6 y este va a tener el s5 que es el procesador del apple watch eres 5 así que ojo porque esto muy interesante mismos tamaños de pantalla 40 44 milímetros y importa 42 y 44 milímetros o 40 y 44 40 y 44 creo que lo he dicho bien sí y es verdad que va a venir un poquito recortado en cuanto a prestaciones de sensores de salud es decir sólo vas a poder medirte las pulsaciones es decir no tiene el sensor de electrocardiogramas ni tampoco tiene él el sensor del oxígeno de acuerdo pero bueno independientemente de eso yo creo que está muy bien porque el precio es una pasada, parte de 299 dólares, perdón, euros, así que este Apple Watch, ojo que puede vender mucho. Ambos ya se pueden reservar, como he dicho, y a partir del viernes empezarían a llegar. Nosotros, por supuesto, ya lo hemos comprado, así que están muy atentos al canal y a los podcasts futuros que vayamos a ir subiendo, sobre todo en el Premium, donde siempre detallamos un poquito con más detalle todo lo que nos va apareciendo los nuevos productos que vamos probando. Además, precisamente ahora que digo Podcast Premium, ya sabéis que si os suscribís en vip.lamanzanamordida.net estamos realizando sorteos y precisamente hemos iniciado el sorteo de este nuevo Apple Watch, así que pinchad en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo o en las notas del episodio, si lo estáis haciendo desde el podcast, porque si os suscribís y seguís las condiciones que hemos indicado en el programa 77 de nuestro podcast VIP, que ya está disponible, ahí podréis participar. Así que muchísima suerte. Oye, que si os toca, bienvenido es. Vamos a hablar de los servicios, porque junto con estos nuevos Apple Watch, Apple anunciado, Apple Fitness Plus. Es el servicio de fitness que también ya veníamos anunciando desde hace unas semanas, que haremos un vídeo dedicado a ello para daros más detalles, pero bueno, deciros así de entrada que viene con tres meses gratis para los que vayan a comprar uno de estos nuevos Apple Watch y los que ya tengan uno van a tener un mes gratis. El precio son 9,99 dólares, habrá que ver en euros. Y en el plan anual sí que, bueno, pues es un poquito más económico, puedes suscribirte desde 79,99 dólares al año. ¿Por qué digo dólares y no euros? Porque no va a estar disponible en euros, o al menos en España no lo vamos a tener, seguro mínimo hasta 2021. Va a salir a finales de este año, pero únicamente en los siguientes países. Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido. Como digo, vamos a hacer más contenido, más detallado, esto es un resumen, pero ojo, porque Apple Fitness Plus a mí me ha gustado muchísimo. Después de Apple Fitness Plus han dado paso a Apple One, este servicio de suscripción, que lo que va a hacer es aglutinar en una única cuota los servicios de Apple, ¿de acuerdo? En forma que si tú quieres contratar Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud, etc., no lo tengas que pagar de forma separada, sino que lo puedas aglutinar en un único pago y encima puedas ahorrar un poquito. Al final, después de muchos rumores, estos son los planes que ha anunciado Apple. En Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, hay tres planes, individual, familiar y Premier, ¿de acuerdo? En el individual entra Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y almacenamiento de 50 GB, ¿de acuerdo? Que este tiene un coste de 14,95 dólares al mes. En el familiar entra lo mismo, pero te cambian el almacenamiento de iCloud, que sube a 200 GB en vez de 50, y este llega prácticamente a los 20 dólares al mes. Y el Premier es lo mismo, pero le meten 2 teras de iCloud, Apple News Plus y el servicio de Apple Fitness Plus, ¿vale? El de Apple Fitness entra, digamos, dentro de la gama Premier. Y digo, Estados Unidos, que esto es, al menos en Estados Unidos, porque en España solo hay dos planes. De momento solo va a llegar el plan individual, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, 50 GB, por 14,95 euros al mes, es decir, ahorrarías unos 6 euros al mes, y el familiar, 19,95 euros al mes, que te incluye lo mismo, pero con 200 GB. Me ha decepcionado esto, porque mucha gente, como yo, por ejemplo, 200 GB ya se nos pueden quedar cortos. Entonces, ¿por qué no podemos optar a los dos teras, no? En fin, con el plan familiar ahorrarías 8 euros al mes. Vamos a los iPads, ya hablaremos más en detalle de Apple One, por supuesto. iPad de octava generación, lo han anunciado antes que el iPad Air, son pillos. ¿Por qué? Porque es el más descafeinado, pero oye, está bastante bien. Es prácticamente el mismo iPad de séptima generación, pero con un procesador mayor. Le han metido el A12 Bionic, que ojo, no está nada mal. Es el procesador que hasta ahora tenía el iPad Air, al que habrán sustituido, y recordemos que el iPad de séptima generación tenía el A10 Fusion. Es decir, entre una generación y otra, han dado el salto del A10 a la A12, así que, bueno, no está nada mal. Por lo demás, todo está igual, y el precio es 379, 379 euros en su versión más básica, y ya está a la venta. Lo podéis comprar ya, y os llegaría, empezaría a llegar a partir del viernes. Así que, muy bien, yo creo que un iPad bastante asequible y muy interesante. Y vamos con el plato fuerte a nivel de iPad, que es el iPad Air 2020. Que, ojo, la primera cosa que hay que indicar, este no está todavía a la venta, saldrá en octubre. Va a venir en nuevos colores, verde y azul cielo, además del oro rosa que ya conocéis, el gris espacial y el plata. La pantalla será una liquid retina de 10,9 pulgadas. Diseño renovado, el diseño del iPad Pro, ya elimina esos marcos de los iPads más antiguos. No va a tener Face ID, pero tendrá Touch ID en el botón de encendido. Va a tener soporte para el Magic Keyboard y el Apple Pencil 2, de la misma forma que lo podemos hacer en los iPads Pro. Ojo, montará el chip A14 Bionic, que tengo muchas ganas de ver las pruebas de rendimiento, a ver en qué nivel queda respecto a la O12Z de los iPads Pro. Y partirá desde 649 dólares. Aquí se las han callado muy tranquilamente, pero han encarecido 100 euros el precio respecto al iPad Air del año pasado. Ojo con eso, ¿vale? Por supuesto, haremos vídeo más en detalle sobre si merece la pena o no merece la pena, pero bueno, aquí lo tenéis. Eso sí, también un pequeño despunte, un pequeño collejón a Apple, no han aumentado la capacidad de base. Han encarecido 100 euros el precio, pero la capacidad sigue siendo 64 gigas. Me parece justita, pero bueno, como digo, hablaremos más en detalle en próximos vídeos y en próximos podcasts. Así que nada, hasta aquí este resumen del evento de Apple. Por supuesto, no me voy a alargar más, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya informado. Y por supuesto, os animo a que estéis muy atentos a la manzana mordida en todas sus facetas, en vídeo, en podcast, en web, porque tenemos mucha información que ir ampliando y detallando de todo lo que ha dado de sí este Apple Event de septiembre. Nos vemos en próximos vídeos y podcasts aquí, porque ya lo sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Yo soy Fernando y prometo hacerlo.